Gracias por estar otra vez con nosotros en compañía de Rafael Puente del Río, de Héctor Huerta, de Juan Carlos Gabriel. Estamos listos para arrancar Fútbol Picante. Y como siempre, con nuestra encuesta. Vamos a presentarla en pantalla para que usted pueda participar con nosotros a través de arroba Fútbol Picante. ¿Se le toleraría una derrota a Osorio ante El Salvador u Honduras? ¿Sí o no? Así es que participe con nosotros. Por supuesto que será leída cada participación que tenga usted. ¿Listos? Vamos con la lista. Hoy se dio a conocer, iba a ser ayer, pero fue hasta hoy. Juan Carlos Osorio da a conocer la lista de los convocados para los partidos eliminatorios. México ya está clasificado, pero bueno, después de lo que ha pasado y lo que se dio contra Chile, los convocados. Guillermo Ochoa, del Granada. Alfredo Talavera, del Toluca. José de Jesús Corona, de Cruz Azul. Los porteros, los guardametas. Dos de la Liga Mexicana, uno de la Liga Europea. Rafael Márquez, del Atlas Defensas. Néstor Araujo, de Santos. Repite. Diego Reyes, repite, del Porto. Héctor Moreno, del PSV. Repite. Yacer Corona, que ha sido de los que generalmente llama también Juan Carlos Osorio. Torres Nilo, repite. Paul Aguilar, repite. Miguel Ayun, del Porto. Repite. O sea, la base es de los que han estado participando y jugando. Molina, de Santos. Dueñas, de Tigres, Medio Campo. Andrés Guardado, del PSV. Héctor Herrera, del Porto. Y Carlos Elguli, Peña, de Chivas. Una de las sorpresas, probablemente. Pero donde más se generan sorpresas es adelante con la lesión de Oribe Peralta y del Chicharito. Raúl Jiménez, de los habituales. Con él, Benfica juega. Irvin Lozano, de Pachuca. Indiscutible. El Tecatito, Porto, también de los que generalmente está. Aquí no. Cándido Pérez, del gusto también. ¿Cándido Pérez? Cándido Ramírez. Ese no. Ese no está convocado. El doctor, Benazaldívar. Esas son las... Esas son... El doctor no está convocado. Ya ves, Huerta. Y eso que la leímos. ¿Cómo estás? ¿Qué les parece? Tranquilo. ¿Qué les parece? A ver, Rafa, tú empiezas a leer. Buenas noches a todos. Está bien, Rami. Está bien. Muy bueno. Voy a ponerla. Mira, está claro, bueno, creo yo, ¿no? Juan Carlos Osorio tenía esa necesidad, bueno, tiene, de revisar todo lo que ocurrió en ese enfrentamiento que nunca se va a olvidar contra Chile y con base al video, al análisis profundo y con la presencia de los que estuvieron presentes en ese partido, bueno, en esa concentración o en ese torneo, analizar a fondo y tratar de corregir. Para sacar conclusiones de las conclusiones que sacó Osorio tras Copa América, yo me esperaría a la siguiente convocatoria. Creo que ahí podría venir alguna novedad con respecto a sus decisiones. Y evidentemente las novedades que apreciamos en esta lista tienen dos aristas. Una, el hecho de que Oribe y Javier Hernández no están disponibles porque de haber estado hubieran sido partícipes de esta convocatoria. Y la segunda, sí, pero una problemática que aqueja el fútbol mexicano de los últimos años y que no tiene que ver en el presente con esta regla 10-8. Porque muchos creen que ya a consecuencia de esta regla 10-8, hoy México tiene que recurrir a jóvenes que no están consolidados en primera división como pueden ser Saldívar y Barragán. No, porque Saldívar y Barragán ya vienen jugando y la regla apenas empezó. Que en el futuro puede generar problemas, esa será otra historia que más adelante analiza. A ver, Héctor Huerta, ¿cuánto se juega Osorio en estos partidos? ¿Cuánto se juega? Sí. Pues si te permiten en la Federación Mexicana de Fútbol perder 7-0 contra Chile, que no te permitan perder contra El Salvador o contra Honduras. No, no lo creo. No, la peor derrota en la historia de una competencia de la selección mexicana. La peor, pero fue una. Y te la perdonaron. Se siguen acumulando, ya no. No, y te la perdonaron, no pasó nada. O sea, ahorita, ¿qué pierdes? Dime, está ganada la eliminatoria. Pierdes mucho, Héctor. Eres líder de tu grupo, ya nadie te va a superar el liderato de su grupo. Quizá no sirvan de tanto los partidos. ¿En qué pierdes? Confianza, en resultados, en credibilidad. Sí creo que puede estar en riesgo la permanencia de Osorio de no obtener un buen resultado. No, 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 porque... Mira, es que no, ¿por qué no lo quitaron cuando el 7-0? Porque era aceptar que se habían equivocado al llamarlo, al tenerlo en la selección. Porque no fue aceptado desde que llegó. No, o sea, Osorio, todos los técnicos mexicanos... ¿Tú piensas que se equivocaron por... Ahora, ¿cuántos técnicos mexicanos? No, por ese partido nada más. No, yo no sé si se equivocaron, no, lo dirán los resultados, que los técnicos son hijos de los resultados. Lo acabas de decir. No, 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 digo, en el medio no fue aceptado desde el principio, como que no era una opción. Como si tú traes a Bielsa, la gente no puede decir, ah, ¿cómo traen a Bielsa? Y vamos, ah, ¿cómo traen a Osorio? O sea, la trayectoria de Osorio, aunque tenía títulos en Colombia, no parecía como diseñada para un pensamiento en grande, para dar el salto de calidad que necesita el fútbol mexicano a nivel internacional, ¿no? O sea, entonces en este momento ya no cuenta con confianza ni credibilidad el técnico de la selección mexicana. Bueno, seguro fue un golpe durísimo el 7-0, ¿eh? Pero no cuenta para los directivos, para el grupo de jugadores, para el aficionado, para todos, porque entonces es un tema para analizar por encima de los resultados. A mí me llama la atención la declaración de Rafa Márquez, ¿no? Yo entiendo que el grupo sí lo quiere, lo protege, lo cree en él, ¿no? Por un lado Rafa dice, yo he visto cómo trabaja Osorio y por eso lo respaldamos. Y por otro lado dice, bueno, si me hubiera dicho que no iba a jugar, si hago el viaje para conocer a mi hijo... Mejor no voy, ¿no? Mejor no voy. Mejor, claro. Se me hace un poco extraño la declaración. Que el lugar del 7-0 no sabían qué hacer. Unos iban para allá, otros iban para acá. ¿Sabes qué, Héctor? Lo que me llama mucho la atención es... Nos habla muy mal del técnico. Es que Rafa Márquez lo apoya por un lado y por el otro... Lo critica. Lo critica, pero además, entendiendo la historia de la línea de tres y de la línea de cuatro con Osorio y con Rafa Márquez... Y toda la rotación. No, o sea... La confusión. Osorio siempre dijo que a Rafa Márquez no lo iba porque había que protegerlo y que por eso había que jugar con línea de tres. ¿No? Que no... Con línea de cuatro no iba a prescindir de Rafa Márquez. Y con Chile juega con línea de cuatro. Entonces, pareciera que era lo obvio y sin embargo Rafa se queja. Entonces, en este teje y maneje es un poquito complicado sacar conclusiones. Yo creo que el grupo sí está con él. Es verdad, el medio fue realmente... Me parece... Se enojó con los mismos directivos. No lo aceptó, no lo aceptó. Y no lo recibió bien a Osorio. Sin embargo, y tu cuestionamiento en cuanto al Salvador y contra Honduras, si llega a perder México, ¿qué puede pasar? Sí creo que se van a prender los focos y llegar a perder alguno de los dos partidos. Sin embargo, lo de Osorio, mientras en la eliminatoria vaya bien, yo quiero ver qué pasa con Osorio, mientras en la eliminatoria vaya bien, en Rusia dos mil diecisiete, en la confederaciones. Ahí es donde... Bueno, por eso falta un rato. Por eso, pero habrá que ver si no se la guardan esta que... Menos de una que ver... Héctor, si se la perdonan o se la guardaron. Claro, por ejemplo, después de la confederaciones anterior, a José Manuel de la Torre pintaba como para que prescindieran de él y lo aguantaron. Y vino una debacle importante en la eliminatoria, en el hexagonal, y ahí entonces se tomó la decisión cuando, bueno, ya estaba tan apremiante o era tan preocupante el presente que vivía la selección en ese momento que estuviste a nada de no ir a la... Ahora, después de lo que exponen, entonces también nos debe de preocupar el interior del vestidor, cómo está el ambiente, cómo está la confianza, cómo está la relación. Yo no veo muy lejos el que Rafa Márquez en su momento pueda ser parte del cuerpo técnico a lo mejor después de la confederaciones. No lo veo lejos. Con Osorio o sin Osorio, ¿eh? Ojo. Siendo y jugando como está jugando ahora en el Atlas, ¿no crees que hasta pueda llegar al Mundial? Es que no falta tanto. Mira, Rafa, Rafa para mí es un fuera de serie. Oye... Faltan veintidós meses. Ojalá, pero si no... Pero son muchos años para un futbolista que tiene esa edad. Veintidós meses, Falo. ¿Cuántos años tiene? Tendría treinta y nueve para el Mundial. Treinta y nueve. Treinta y nueve y medio. Podría, podría, podría llegar. Ahora, el tema, como que lo del ambiente me lo dejan medio escondido. No, 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 a ver. Parece que no hay cordialidad, parece que no hay... Pero es que se entraba al terreno de la especulación. El tema, el tema de... ¿Cómo la rifo tú no tanto? Las declaraciones, hasta de lo poco que han hablado los futbolistas, el grueso de los que integran esta selección, que hoy repiten prácticamente el grueso, se ha manifestado a favor de Juan Carlos Osorio y lo han apoyado. Sí. Con base a su metodología, a su trabajo, a su planeación, no es ningún improvisado. Tiene métodos de entrenamiento que están en la élite, en cuanto a la exigencia del fútbol actual. Eso no tengo duda de ello. Dice el doctor que no hay. Después, bueno... No, yo no digo eso. No ha dicho en ningún momento con respecto a los métodos. Nunca, pero yo creo que ni lo sé. Ojo, eso es una cosa, es una parte fundamental, pero después viene la gestión. Y ahí en la gestión sí hay un cuestionamiento puntual de Rafa Márquez. Porque Rafa Márquez, al menos con lo que le declaró a John Sutcliffe, te deja entrever que Rafa Márquez, de haber sido claro con él, Juan Carlos Osorio, hubiera tomado la decisión de no ir a conocer a su hijo hasta después de la Copa América. Al menos eso deja entrever un poco Rafa Márquez. Y eso sí se vuelve bien importante. Siempre lo he dicho, en la actualidad, el técnico que no gestiona bien al grupo, por más capacidad que tenga en lo táctico y en metodología de trabajo y demás, y en planeación y todo lo que me quieras decir, si no gestionas bien, difícilmente tras ir. De lo que yo creo, Rafa, parece que nada más estamos responsabilizando a Osorio de todo. Aparte, yo, o sea, lo que dice Rafa... No, yo no dije eso. No, lo que dice el tema de la gestión. Nadie aquí en la... No, la gestión es importante, pero nadie ha responsabilizado solo a Osorio. Lo que dices tú que digo yo que no sabe, no, no es cierto. Yo no podría hablar de algo que yo no sé. Rafa sí, porque Rafa es entrenador. Y Rafa puede decir si su método de entrenamiento es adecuado, es moderno, es vanguardista, o es añejo, o es anticuado. No, si lo es, Héctor. O sea, por eso. Rafa no lo puede decir. Pero sí. No, yo no lo digo. Yo lo que sí digo es que como observador de lo que pasa en el entorno, la selección mexicana es atípica. No es normal. No es una selección como cualquier otra. Los intereses que se mueven en el fútbol mexicano son atípicos. Son diferentes a los que se mueven en el mundo. La Federación Mexicana de Fútbol es atípica. No es lo mismo que cualquier federación. No tiene independencia. Depende siempre de la orden de un señor supremo que le dice, quita, pon, ponte tú, quítate tú. Así es. Y así se decide el destino. No lo deciden ni los dueños de equipos. En México, desgraciadamente. Las convocatorias no las decide el técnico de turno. Las convocatorias las decide el técnico, claro. Bueno. Siempre con alguna injerencia. ¿Tú crees que Juan Carlos Osorio en algún momento no hubiera querido, o en esta misma convocatoria, ver a Pulido? No, claro. En México, con la escasez que hay de atacantes, hoy México no se puede dar el lujo de no tomar en cuenta, por lo menos para verlo, para ver cómo se comporta Pulido. Y tristemente, sin que me conste, todo te hace pensar que la decisión de no llamar a Pulido es el pacto de caballeros. A ver, es fácil, todo sorpresas y unas de esas pueden ser el tema de Vela, sabemos que no ha sido convocatoria en las últimas fechas, o el no querido, lo mismo con Giovanni y lo mismo con Pulido. ¿Cuándo se les va a llamar a estos futbolistas? No, bueno, sabemos que Giovanni en su momento también se le cachó. No quiso, no quiso. Pero ya después dijo que sí quería. Bueno, pero sí, sí hay una injerencia, o sea, sí, sí es verdad, esto de Pulido es lamentable, ¿no? El que le pongan la cruz y que digan, no, por el pacto de caballeros. Y después nos quejamos. Ahora, muchas veces yo aquí he defendido el tema de independizar el fútbol a través, pues a lo mejor, del apoyo de tu afición y con el pesar de que a lo mejor no le puedes presentar un buen producto a Chivas TV, digo que no es el caso, pero eso te lleva a la independencia del fútbol de alguna manera, ¿no? Mientras las televisoras sean quienes manden en la selección nacional, van a ver este tipo de contratiempos y de asegúnes, lo de Pulido, lo del pacto de caballeros, etcétera, y en su momento que si los dos santos y que si Vela, es muy complicado poder entender que más allá de lo que estés haciendo en la cancha, te llaman o no, por lo que se pactan en oficina. Nada más para terminar con el tema de Rafa Márquez y para que veas que no solamente se responsabiliza Osorio, yo soy de los que creo y en su momento lo dije, ¿por qué Rafa pide permiso para ir a conocer a su hijo? No es su primer hijo y aunque fuera su primer hijo, o sea, si fuera una condición dramática, un embarazo de riesgo, eso lo puedo entender. Pero eso es de cada quien, Juan Carlos. Bueno, ok, yo lo único que te digo es, Maradona en su momento jugaba a la final contra el Stuttgart con el Napoli, tardó una semana en conocer a su segunda hija. Dijo, no, y le daban permiso y dijo, no, yo me quedo, soy campeón de Europa. Pero una cosa es lo que piensa Maradona, otra es lo que piensa. Ponga un ejemplo. Es el líder, es el líder de la selección. Ponga un ejemplo. No pasa nada. No es contranatura conocer a tu hijo. ¿Sabes cuántas gente están en la guerra y lo conocen? No con el técnico, no se fue. Por eso. Pero hoy Rafa, perdón Héctor, pero hoy Rafa vende también a Osorio, ¿no? Diciendo, si me dice que no voy a jugar, aunque iban a jugar con línea de cuatro, Rafa yo creo que de todos modos no iba a jugar, creo. Si me dice que no vaya, no voy, ¿para qué pides permiso? Yo también creo como líder, señores, aquí cerramos filas, vamos contra Chile. Vamos contra Chile. O sea, con todo respeto no es, no voy a decir selecciones porque luego pareciera peyorativo, pero vamos contra Chile, vamos a cerrar filas, nació mi hijo y sin embargo me quedo aquí con ustedes y vamos a responder. Y señores, aguas, porque Chile nos pintó la cara, ganamos 1-0, pero nos pintó la cara. Selección mexicana, para que sea un ejemplo equivalente, ¿no? Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, van a nacer sus dos hijos, fecha FIFA, dejan a la selección después de un partido y se van, no juegan en el segundo. ¿Recuerdas? En Estados Unidos. Fecha FIFA. Sí. Rafa Márquez se va a cazar Pavel Pardo, viene de la Copa América, no disputa el tercer lugar, Hugo Sánchez de técnico, le da permiso, se viene a la fiesta y no juega el partido del tercer lugar. O sea, antecedentes ha habido mucho. Este tipo de concesiones, a mí una vez me dijo el Ojitos Mesa, mi gran error en la selección fue dar tantas concesiones a los jugadores. Ese es un problema, y el único que intentó no dar concesiones, no como técnico, como, vamos a llamar, director deportivo, Néstor de la Torre, y le dijeron, hazte para allá, porque estás incomodándonos, esa es la realidad, un tipo que intentaba hacer algunas cosas distintas. Echaron los jugadores, ¿eh? Sí, los jugadores, pero. Conudidos con Decio de María. Totalmente, totalmente, pero ahí era para sentar un precedente, y ahí Decio tenía que estar firme, decir, sí, pero esta generación de jugadores nunca van a estar por encima de la selección, no la va a estar ninguna. A veces lo convenía El problema es ese, en México se permite que cualquier individuo esté por encima de una institución, y eso es imperdonable, llámese entrenador en un club, o llámese un grupo de jugadores en una selección nacional, eso no te lo puedes permitir. Por eso yo decía que Osorio estaba de vacaciones, y apenas iba a empezar a chambear, ¿qué? Osorio estaba de vacaciones, yo decía, por eso, ahí iba a empezar a chambear, la Copa América, hasta la Copa América, pues a trabajar. Vámonos a pausa, regresamos, vamos a platicar por teléfono con un convocado de la selección.